Muchas felicidades AMSI por 20 años en su carrera, 20 años que también coincidentemente tengo yo en la industria cinematográfica trabajando en Cinépolis, los felicito y les deseo que sean más de 20 años que sigan apoyando a los nuevos realizadores porque es lo que se necesita para que la industria tome nuevos brillos. Muchas felicidades AMSI.